Otra fuerza, en este caso hay dos fuerzas, una de 20 newtons que jala a la derecha y otra de 40 newtons que jala hacia abajo. Entonces, al final estamos viendo que existen cuatro fuerzas, la primera de 50, la segunda de 60, la tercera de 20 y la cuarta de 40, o bien le podemos llamar tercera la de 40 y cuarta la de 20. No importa cómo asignemos qué tipo de fuerzas son, la intención es saber cuántas fuerzas actúan en nuestro diagrama, en nuestro sistema que estamos viendo, arreglando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo más importante acá? Ver lo que nos pide el problema. Dice, encontrar el momento en el punto O. O sea, que todo lo que vamos a calcular tiene que ser respecto al punto O. ¿Ok? Ahora, esta es una parte que nos da el problema, pero también nos dice de que, fíjense bien, nos dice de que hay una fuerza, o sea, no fuerza, sino más bien hay una referencia para calcular ese momento y todo tiene que ser contra las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una fuerza que se opone a las manecillas del reloj, ¿ok? Que se opone a las manecillas del reloj, yo la debo considerar negativa. Y si va a favor de las manecillas del reloj, o sea, vamos a ver, si va a favor, es negativa. Si va en contra, es positiva. O sea, va a depender mucho cómo nos los pide el problema. ¿Ok? Un ejemplo. Voy a copiar otra vez esta flechita aquí y la voy a poner acá cerca de esta fuerza. Vean, aquí está el punto O. O sea, ¿qué quiere decir esto? El momento quiere decir que esto va a girar. Va a ser así. ¿Ok? Va a ser así. Va a estar como en un ciclo de giro. Como si estuviéramos dándole vuelta al tubo. ¿Ok? Va a estar haciendo esto. O sea, el problema nos dice que analicemos estas fuerzas. Si ustedes ven la primera fuerza, que es la de 50, ¿hacia dónde va la fuerza? Va hacia abajo. No va como está yendo la flechita, ¿verdad? Si se dan cuenta que va en contra. O sea, ahí, miren, dense cuenta. Cuando la fuerza azul, vamos a llamarla así, el momento de fuerza azul va hacia arriba, la de 50 va hacia abajo. O sea, la fuerza de 50 va con respecto a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, la de 50 va hacia abajo. Quiere decir que está respetando las manecillas del reloj. Pero la que nos pide el problema va en contra. Por lo tanto, yo la primera, el primer momento que voy a calcular tiene que ser negativo porque va en contra. ¿Ok? Va en contra. Vean, va en contra. ¿Ok? Si esto es así, entonces, si esto es así, lo voy a poner acá. Si esto es así, entonces, cuando yo haga mi sistema, el primer sistema que tengo que realizar, yo voy a decir entonces, para mi primer momento, tengo una fuerza de 50 newtons y tengo una distancia de 2 metros. Porque hay 2 metros. Hay 2 metros de aquí hasta el punto O. ¿Ok? El momento lo estoy haciendo en el punto O. La fuerza es 50 y la distancia son 2 metros. Pero va a ser negativa porque no está yendo a la dirección que me pide el problema. Va en contra. Por lo tanto, el primer valor que yo tengo tiene que ser negativo. ¿Ok? Tiene que ser negativo. Vamos, por ejemplo. Vamos a, voy a, se los voy a indicar por acá en esta imagen. A ver. A ver por aquí la pantalla. Vean. Por ejemplo, vamos con la segunda. La segunda vemos aquí 60. ¿Ok? Vemos 60. Si ustedes analizan, y volvemos otra vez a la flechita. Voy a ponerla acá de nuevo. Voy a hacerla girar de nuevo. ¿Ok? Miren, miren al de 60. Miren a la de 60. Cuando va a este lado, sí o no, van en la misma dirección. ¿Cuándo está aquí? Van en la misma dirección. Sí, van en la misma dirección. Ok. Como van en la misma dirección. Ojo, van en la misma dirección. Aquí van en la misma dirección. Entonces, el valor que le corresponde es positivo. Yo voy a ponerle más 60. Ok. Más 60. ¿Por qué? ¿Qué distancia hay respecto al punto O? Vean. Vamos a mover esto. ¿Qué distancia hay respecto al punto O? Si ven la forma que tiene la, vamos a decirlo así. Si ustedes ven la forma de la fuerza, la misma fuerza no forma una palanca con respecto al punto O. No está como la de 50. No está como la de 40. ¿Ok? Sino que es como una fuerza lineal sobre el mismo punto de O. ¿Ok? Y como la fuerza va directamente en la misma línea de acción que la del punto O, no hay distancia. ¿Ok? No hay distancia. Ojo, es muy diferente cuando la fuerza va hacia abajo o va hacia arriba. En este caso... Entonces, no se pondrían los 4 metros ahí. Exactamente. Exactamente. No se ponen. No se ponen los 4 metros. Entonces, ¿por qué? Porque está en la misma dirección de fuerza del punto O. Entonces, vamos a poner nosotros aquí 0. ¿Ok? Ponemos 0. Ahí está. Vamos con la siguiente fuerza. Vamos a suponer que vamos a agarrar la de 40 primero. Si agarramos la de 40, volvemos a hacer nuestra flecha como nos indica el problema. Y vemos el giro. Vemos el giro. ¿Qué pasa con la de 40? ¿Va a favor o va en contra? Es igual como en el de 50 newtons. Exactamente. Es igual como el de 50. Va en contra. Va en contra. ¿Ok? Y si va en contra, y si va en contra, por lo tanto tiene que ser negativo. ¿Ok? Tiene que ser negativo el siguiente, que serían los 40 newtons. ¿Ok? Son los 40 newtons. Y ahora, vean ustedes qué pasa. Yo ya tengo los 40, que es la fuerza. Y ahora me toca calcular la distancia. ¿Qué distancia hay hasta el punto O? Ustedes analizan. Vemos que aquí debe haber 4, ¿no? 2 y 2 son 4. O sea, 4 hacia este lado. Pero, también debemos de saber que tenemos que analizar cuánto hay respecto a este punto de acá. O sea, ya sabemos que hay 4. Y cuánto falta para este pedacito. O sea, nos hace falta este pedazo de acá. Aquí. Lo voy a poner aquí. Este. Este que está acá. ¿Ok? Este que está acá. Vamos a ponerlo, para que no nos confundamos, lo voy a poner de color verde. Vamos a hacer un grosor un poco más grande. ¿Ok? Ahí está. Ese nos falta. Ese pedazo. ¿Ok? Nos falta ese pedazo. Bueno. ¿Cómo sabemos ese pedazo? Lo único que sabemos es de que este pedacito que está acá mide 3. Y hay un ángulo de 30 grados respecto a horizontal. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que tenemos es un triángulo. Vamos a tratar de dibujar ese triángulo que falta. Está más o menos así, como está de cabeza. Está algo así. Ahí está. Algo así. Es este pedazo. ¿Ok? Es este pedacito de acá. Y ese pedacito de acá, el que necesitamos es este que va a estar acá arriba. O sea, este de acá lo voy a copiar. Y lo voy a trasladar acá. Ese es el que yo necesito. Es este. El verde. ¿Ok? ¿Qué datos tengo? Tengo un dato que es de 3. Que vale esto. Esta aquí dice 3 metros. Es la inclinación. Vale 3. Y tengo un ángulo de 30 grados. Es lo único que me da el problema. Tengo un ángulo de 30 grados. Voy a darle un giro por acá. Ok. Vamos a hacer que este ángulo de acá. Vamos a hacerlo un poco más corto. Y lo vamos a poner. Esto lo vamos a enviar al fondo. Ok. Y este ángulo de acá. Vamos a poner de color blanco. Para que se vea un poco. Más o menos así. Bueno, ahí está. La intención es que ustedes vean que hay 30 grados ahí. 30 grados ahí. Y son los únicos datos con los que cuento. Hasta ahorita son 30 grados aquí. Ok. Son 30 grados. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Hay 30 grados. El triángulo tiene una hipotenusa que vale 3. El valor que me interesa es de este lado. Y hacia acá no sé cuánto vale. Pero tampoco me interesa por ahora. Ok. No me interesa por ahora. Bueno. Para hacer esta parte. Vemos nosotros que contamos con la hipotenusa del triángulo. Ok. Tenemos la hipotenusa del triángulo. Tenemos el ángulo del triángulo. Lo único que nos hace falta es saber qué lado es el que está acá arriba. El del pedazo verde. Ok. Porque acuérdense que es respecto al punto O. O sea, aquí sabemos que hay 4. Más este pedazo verde. Entonces. Para hacer esto. Lo que vamos a hacer es recordar un poquito las cuestiones trigonométricas. Y pensar que es el lado que no corresponde. Por ejemplo. Voy a copiar tantito esto por acá. Porque hasta aquí nos quedamos. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá de mientras. Y vamos a borrar esto de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vean. Si nosotros tenemos la hipotenusa y nos hace falta uno de sus catetos. Bien puede ser la función seno o bien puede ser la función coseno. Para la función seno. Recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok. Y para la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero si ustedes analizan. El lado que nos hace falta. Ok. De ese triángulo. Es el adyacente. No es el opuesto. El opuesto es este. ¿Por qué opuesto? Porque es opuesto al ángulo. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo? Este. ¿Cuál es el lado que está pegado al lado? O sea, el ángulo que está pegado al lado del triángulo. Este de acá es el adyacente. Por lo tanto, el valor que yo necesito es el adyacente. Ok. ¿Y cuál es la función que relaciona al adyacente? La función coseno. Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de 30 es igual al cateto adyacente. O sea, el lado verde. Que yo le voy a poner. Le podemos poner, por ejemplo, verde. Si queremos llamarle así. Esto le pueden asignar el nombre que ustedes quieran. Coseno es cateto adyacente, que es el lado verde. Sobre hipotenusa, que vale 3. Ok. Ahí está. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente, que yo le puse verde, sobre 3. Si yo hago el despeje de esto. Lo voy a poner aquí. Voy a ponerlo aquí. Si yo hago el despeje de esto, el verde queda de este lado. Y este 3 que está siendo dividido va a pasar a multiplicar a 3. A coseno de 30. Por lo tanto, me va a quedar 3 coseno de 30. Y ya no tengo la necesidad de poner 3 abajo. Ya nada más pongo verde. O sea, esto es una igualdad. Por lo tanto, verde es igual a 3 coseno de 30 grados. Ok. Eso vale verde. Verde vale 3 coseno de 30 grados. Ok. ¿Sí queda claro esa parte? Ok. Si esto vale entonces verde, yo me voy a ir de nuevo acá. Y le voy a decir entonces, menos 40 newtons, ok, por la distancia. ¿Cuánto dijimos que vale la distancia? Pues ya teníamos 4, que son los 2 más 2. 2 más 2 son 4 hasta acá. Ok. Entonces ya tenemos los 2 más 2, que son 4. Más 3 coseno de 30. Ok. Ahí está la distancia. Ok. 4 más 3 coseno de 30 es lo que vale este pedazo verde. Listo. Ya tengo entonces una parte más de nuestro momento del punto O. Ahora nos hace falta otra fuerza más, que es la de 20 newtons, que es la que está aquí. Ok. Nos hace falta la de 20. Analicemos el sentido de nuestra referencia del giro, que va hacia este lado. Ok. Vemos que la de 20 es igual que la de 60 en dirección. Ok. Por lo tanto, la de 20 tiene que ser positiva. ¿Sí? Tiene que ser positiva. Y si es positiva, entonces, pues aquí en la fórmula esta que tenemos acá, vamos a ponerle más 20. Por la distancia. Vemos qué distancia hay hacia el punto O. A diferencia de esta fuerza, como es horizontal, nosotros necesitamos, ojo, no podemos comparar con la de 60, porque la de 60 estaba en la misma altura que el punto O. Ok. Era esta misma, la de abajo. Pero la de 20 no. La de 20 sí está movida por esta distancia de acá. Ahora le voy a poner aquí, por ejemplo, esta distancia, la que necesitamos ahora, porque es la de esta fuerza con respecto al punto O. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color morado, para que vean ustedes cuál es la que necesitamos. Es esta distancia. O sea, del punto O a la fuerza de 20, es esta distancia la que hace falta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Esa es la que hace falta. Ok. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esa parte que está acá, forma parte del mismo triángulo. O sea, es esta. Es esta de acá. Ok. Es esta de acá. Bueno. Si es esta de acá, entonces, si ya usamos coseno, le corresponde a seno. ¿Cierto? Que es la del cateto opuesto. Por lo tanto, por lo tanto, yo voy a venir acá. Y para hacerlo más fácil, vamos a ponerlo esto acá. Vamos a poner. O sea, el seno de 30 es igual al cateto opuesto, que en este caso es el morado, sobre la hipotenusa, que es 3. Ok. Para este caso es al revés. En este caso usamos la otra función y la ponemos acá, si queremos, para tener idea de dónde van cada una de estas. Entonces, ponemos acá seno. Ok. Hacemos el despeje. El despeje es exactamente el mismo. Este 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar al 3 seno de 30 y nada más nos queda morado de este lado. Ok. Invertimos la igualdad. Es decir, no hacemos absolutamente nada más que poner morado del lado izquierdo y poner lo siguiente. Y borramos todo de acá. Y ya nos queda prácticamente la, digamos, la otra función. ¿No? La otra función. Ok. Bueno, entonces, ¿Cómo nos va a quedar en nuestra fórmula de momentos? Pues la distancia nada más es ese pedacito morado. Entonces va a ser por 3 seno de 30. Ok. Y listo, chicos. Listo, listo, listo. Con esto ya tenemos la ecuación completa de momentos de esa figura. Ok. De esa figura. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y ya lo voy a poner un poquito hasta acá. Voy a borrar esta de acá y ya la pongo completo acá. Ok. La vamos a poner acá abajo. Ahí está la función entonces de momento. Ok. Ahí está. Así queda la ecuación de momentos de este problema. ¿Qué falta ahora? Pues ahora falta reducirlo. Entonces vamos, vamos a ir ahora. Voy a sacar mi calculadora por acá. Y voy a descargar esa calculadora. Vamos a calificar que tantito. Vamos a buscar la calculadora. Y vamos a empezar a ver cuánto equivale ese momento. O sea, el momento general de ese tubo que está ahí. Ok. Vamos a ejecutar. Y listo. Y listo. Aquí tengo mi calculadora. Bueno. Antes de hacer el cálculo vamos a hacer ahí, creo que hay momentos, hay algunos cálculos que son más fáciles de obtener. Bueno, aquí se reta tanto la ventana. Vamos a volver a abrir. Por ejemplo, vean. Hay multiplicaciones muy directas. Las dos primeras son directas. O sea, 50 por 2, 100. Ok. 50 por 2, 100. Entonces aquí sería, pero negativo, ¿no? Menos 100 Nm. Ahorita lo vamos a poner que me cargue tantito aquí. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, la primera sería, menos 50 por 2 serían menos 100 Nm. Nm. 60 por 0, 0. Entonces ya no es necesario ponerlo. Lo voy a quitar. 60 por 0, 0. Menos 40 más 4, 4 más 3 coseno de 30. Bueno, eso sí lo puedo calcular. Voy a poner aquí 4. Ok. 4 más 3 coseno de 30. Ok. 4 más 3 coseno de 30. Cierro paréntesis. Y esto me da 6.59.80. Lo multiplico por 40. Ok. Son estos 40. Vamos a ver cuánto da. Eso me da 263.92. Entonces, 263.92 Nm. Quito esto. Pongo 263.92 Nm. Ok. 263.92 Nm. Listo. Nos hace falta otra que es 3 coseno de 30. Perdón. 3 seno de 30. Entonces, 3 seno de 30. Tenemos aquí, serían 3 medios. 1.5 por 20. Y eso nos da 30. Ok. 20 por 3 seno de 30 nos da 30. Corroboramos haciendo lo siguiente. 30 por 3 por seno de 30. Si queremos ver, para no tener dudas. Ahí está, 30. Ok. Entonces, quitamos esto y nos da 30 Nm. Listo. Vamos a hacer entonces la reducción. Vamos a ver cuánto da esto finalmente. Ya tenemos menos 100. Entonces, ponemos aquí menos 100. Menos 100. Menos 263.92. Más 30. Ok. Más 30. Y esto nos da menos 333.92. Punto Nm. Listo. Entonces, el momento general. Aquí vamos a ponerlo. El momento general. Ok. Es de menos 333.92. Ok. Punto 92. Entonces, esto que si quiseremos redondearlo, podemos dejarlo en menos 334. ¿No? Porque este punto 92 casi casi viene siendo un 4. Ya el 3 este de acá. ¿No? Un 3.92, pues ya subiría 4. Ok. Bueno. Entonces, vemos como el momento como tal. Nos da negativo. Ok. Nos da negativo. Quiere decir que al final, al final, si nosotros quisiéramos mover este tubo, por ejemplo, hacerlo girar el tubo, moverlo, sacarlo de ahí, por ejemplo, o apretarlo, dependiendo de lo que querramos. Tendríamos nosotros que aplicar un momento en este, donde están las fuerzas distribuidas. Ok. A 333.92 Nm. Pero, ojo, sería no en contra de las amanecidas del reloj. No en contra. ¿No? Sino a favor de las amanecidas del reloj. Porque nos dio negativo. Ok. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí, sí. Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, así calculamos nosotros los momentos. ¿Alguna duda, chicos? Diga. No, profe. Sí me quedó claro. Sí, 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 sí. Ok. Miren, vamos a ver una imagen. Vamos a ver aquí tantito. La imagen del libro. Bien, vamos a analizar lo siguiente, vean. Dos cosas que debemos saber. La primera, lado izquierdo. Vean, ahí aparece una barra. Ok. Dice. Como se ilustran los problemas de ejemplo, el momento de una fuerza no siempre ocasiona rotación. Ojo, no siempre giran. A pesar de que se le esté aplicando torque a algo, no siempre va a girar. ¿Por qué decimos esto, chicos? Porque por lo general, por ejemplo, un ventilador, cuando nos venden un ventilador, nos venden algo que gire, siempre nos van a vender con torques. Ok. El torque de esto, el torque del otro. Pero no siempre quiere decir que la pieza tiene que girar. O sea, eso es lo que nos está dando a entender este texto. Dice. Como se ilustran los problemas de ejemplo, el momento de una fuerza no siempre ocasiona rotación. Por ejemplo, la fuerza F, aquí tenemos en la imagen la fuerza F, vean dónde está la fuerza F. Ok. Tiende a girar a la viga en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Vean, aquí está la flecha azul. Miren, ¿hacia dónde va la flecha azul? Como gira las manecillas del reloj. Ok. Ok. En torno a su soporte en A. O sea, tiene un soporte aquí en este punto de aquí. En este pedacito tiene un soporte. Con un momento de fuerza por distancia, tal como lo estuvimos haciendo. Si se quitara el soporte en B, se daría la rotación real. Lógicamente, chicos. Si tenemos que en este punto no hubiera un soporte, o sea, no estuviera fijado hacia este material de concreto. Lógicamente, si le aplicamos un momento de fuerza, esta cosa va a tener que girar. Es lógico, no tiene soporte del otro lado. Ok. Entonces, aquí vemos cómo nos está dando a entender que no siempre gira. Puede haber momentos de torsión, pero no siempre tiene que girar. Ok. Esa es una cosa muy importante para que lo tengamos en cuenta. Ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, una persona está con un martillo sacando un clavo. Y dice, para poder sacar el clavo, se requerirá que el momento de la fuerza en H. O sea, la fuerza en H es esta, la que está aplicando el señor para sacar el tornillo. Vean cómo está moviendo la fuerza el señor. Está jalándose a él. Ok. Está jalando hacia él esa fuerza. Ok. Con respecto al punto O. ¿Dónde está el punto O? Donde está apoyando la cabeza del martillo. Vean que lo está apoyando a través de una madera. ¿No? Lo está apoyando en la madera. Dice, con respecto al punto O sea más grande que el momento de la fuerza N. La fuerza con la que está sacando ese, con respecto a O. ¿Qué se necesita para sacar el clavo? Lo vamos a leer de nuevo. Para poder sacar el clavo, se requerirá que el momento de la fuerza H con respecto al punto O sea más grande que el momento de la fuerza N con respecto a O que se necesita para sacar el clavo. Lógicamente chicos, si la fuerza, o sea, con la que está adentro el clavo, para poder sacarla, la fuerza lógicamente tiene que ser más grande la que estamos aplicando nosotros que la con la que está adentro. Ok, para que se pueda sacar, ¿no? Entonces vemos cuál es el punto de apoyo, el O, o sea, el punto O. ¿Sí? Y ahí vemos, por ejemplo, que si nosotros quisiéramos trasladar este problema a un cálculo, por ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos hacer un cálculo. ¿Qué haríamos nosotros? Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí. Voy a trasladar ese problema para acá. Un ejemplo, imaginemos. Ahí está la persona, ¿no? No salen aquí las flechas, no se copiaron con flechas, pero había una fuerza hacia este lado, la que está aplicando el señor. Ok, hay una fuerza que está aplicando el señor por acá. Vamos a poner esto de color negro y vamos a darle a los unos así. O sea, había una fuerza que aplicaba el señor para acá. Había una fuerza que estaba hacia, a ver, vamos a ver, hacia abajo, que es la del clavo. Esta que está, vamos por acá. Y teníamos, tiene también de referencia el punto O. Tiene de referencia el punto O. Es el de apoyo acá. Si nosotros quisiéramos hacer el cálculo de esto, ¿qué diríamos? Bueno, la distancia. Ok. Primero la distancia. ¿Qué distancia hay hacia el punto O? De color azul, vamos a poner color verde, amarillo. Ahí está. ¿Qué necesitaría? La distancia que hay de la fuerza que estoy aplicando en el martillo, en el mango del martillo. Todo el vástago del martillo hasta el punto O. Ok. Si yo subiera esa distancia y esto, ya tengo el momento. ¿Y qué necesitaría el otro pedacito? Para saber la distancia, pues qué distancia hay hacia acá, ¿no? O sea, de color amarillo, hacia el otro lado. Ok. ¿Qué distancia hay acá? Entonces, fuerza, esta fuerza, por distancia, nos daría esto. Ok. Fuerza por distancia, tendríamos el momento de acá. Fuerza por distancia, nos daría el momento de acá. Y si hiciéramos el cálculo, al final nos dijera qué tanto de torque tendremos que aplicar para poder mover y sacar ese clavo sin ningún problema. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bueno, antes de que entremos a Producto Cruz, yo creo que Producto Cruz lo dejaríamos para la siguiente clase. Pero antes de entrar a Producto Cruz, yo necesito, por ahora, que empecemos a practicar con lo que ya hicimos. Ahí, este, Iván, no te pudiste conectar a la clase pasada, ¿no? No. Bueno, en la clase pasada vimos estos ejemplos de acá. O Nimer, este, no he subido el video, todavía lo voy a subir. Es decir, subiría el video de esta clase, subiría el video de la clase anterior y ya les mandaría yo la lista de ejercicios, ¿ok? Ok. De momentos, de momentos. ¿Qué ejercicios serían? Vean. ¿Qué ejercicios serían? Por acá abajo. Esto es lo que vamos a ver en la clase que viene. Son ya, fíjense que qué vamos a hacer, a trasladar el mismo problema, pero ahora a 3D. Ok. Ahí está. ¿No? Ven ustedes que aquí ya se hacen otros tipos de cálculo. Aquí se hace el momento normal. Es más fácil. A mí me gusta más porque es más fácil. Pero necesito enseñarles cómo se obtienen todas estas raíces, cómo se obtiene el producto cruz. Por eso lo vamos a ver poco a poco. Lo que sí vamos a hacer ahorita, y no nos debe quedar duda, ¿ok? Es esto. El momento. O sea, el momento tal cual. ¿No? Fuerza por distancia. Eso no nos debe quedar ninguna duda. Aquí están los ejercicios. Todos estos ejercicios los van a realizar ustedes. No es tan complicado. Son sencillos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí es el punto O. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde está la fuerza, no? Ahí está la fuerza. Hay 600 libras, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, si queremos que la fuerza de 600 sea de este lado. Ver la distancia que hay para acá. O sea, no está complicado. ¿No? Y miren, aquí, por ejemplo, hay un tubo y todo. O sea, viendo el primer video y viendo el video de la clase de hoy, va a quedar más que claro para resolver estos problemas, ¿ok? Sí, está bien, profesor. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué nos quedan 7 minutos? No nos va a dar tiempo a hacer este otro ejemplo. ¿Ok? No nos va a dar tiempo a otro ejemplo. Y nos vemos a las 10 y media. Creo que tenemos la otra clase, ¿no? Sí. 10 y media. Bueno, nos vemos a las 10 y media, chicos, ¿vale? Hasta la próxima. Después, chicos, cuídense. Nos vemos un rato. Vale, vale.